Recorriendo, hablando con los vecinos, a ver qué necesidad están teniendo, cómo ven el municipio, en qué podemos colaborar, colocando el botón de pánico. De alguna manera, seguimos acercando el servicio del municipio a cada uno de nuestros vecinos. Y bueno, la verdad que la recepción es muy buena, la gente nos acompaña. Y bueno, nadie nos pone contentos porque se armó un gran equipo entre el vecino y el municipio. Y hoy podemos ver un municipio que prospera, que crece año a año, que está reconocido en toda la provincia de Buenos Aires. Y eso la verdad que es motivo de orgullo. Así que bueno, muy contentos y a seguir trabajando para poder seguir renovando esta gran ciudad. La verdad que estos últimos años, por lo que vivimos viendo, creció muchísimo. Mucha iluminación, los polideportivos, creo que fue un gran progreso que hubo en San Fernando en estos últimos años cambió muchísimo y yo como vecina estoy muy contenta. Yo lo veo todo perfecto, han hecho muchas cosas. Y lo que ningún otro intendente lo hizo. Hay que seguir adelante y van a ganar.